La verdad que he podido recorrer la casa terapéutica del Proyecto Juan junto a todo el equipo, tanto el equipo terapéutico, el coordinador y por supuesto con todos los chicos y personas que son parte de esta institución, viendo las necesidades que tienen, viendo la infraestructura, preguntándoles qué es lo que desarrollan durante el día, si trabajan en la agricultura, qué es lo que hacen en materia de recreación. Ellos me han contado que trabajan con arcilla, al mismo tiempo también los deportes que desarrollan, pero lo importante ahora es que empecemos a generar entre todos ese sueño de que esta casa se restaure, si bien es un convenio con la comunidad bosconiana, vamos a firmar si los quiere pronto y podamos realizar todas las restauraciones que sean pertinentes para que estos chicos puedan en definitiva desarrollar su intelecto, su capacidad y puedan recuperarse, que todos esperamos que se recupere. Es muy importante para nosotros que se recuperen porque siempre hay alguien que lo está esperando afuera. Hoy también tuve justo la oportunidad porque algunas familias un día de visita lo vinieron a visitar, la verdad que también me llena de alegría el amor que les ponen muchas mamás a venir a visitar a sus hijos, muchos papás, hermanos y bueno, entre todos estoy seguro de que vamos a hacer un gran trabajo. Hoy día hemos tenido el agrado de poder recibir al gobernador Marcelo Riego, para nosotros es sumamente importante poder tener esta visita de la máxima autoridad provincial para que él pueda ver con sus propios ojos el cual se encuentra nuestra institución y en los cuales necesita hacer varios asheilos. La verdad que hacía tiempo que no nos visitaba un gobernador, así que para nosotros es muy gratificante que él hoy en día nos pueda haber visitado y también haber compartido un tiempo con los chicos que es para quien nosotros trabajamos hoy en la actualidad. En Casa Comedicial Proyecto Juan es una institución terapéutica en donde trabajamos con los chicos que tienen problemas con consumos problemáticos. En la actualidad estamos abordando a 16 personas, entre adolescentes y adultos, en una edad etaria de 14 a 55 años. La capacidad de la casa es hasta 25. Yo de los años que llevo acá, mi ilusión y mi sueño es poder ver a Proyecto Juan como realmente debe ser, con todos los asheilos necesarios, con todas las cosas que nosotros necesitamos como para poder llevar a cabo estos espacios para los chicos, poder hacer unas huertas, poder tener otros espacios verdes, poder tener otras salas acondicionadas para estudios de los chicos, para ser individuales con ellos, entrevistas con la familia, grupos con la familia. El equipo terapéutico, nosotros, todo el equipo en general está conformado por mi coordinador, después tenemos tres trabajadoras sociales y tenemos dos psicólogas y acompañan también nueve operadores socios terapéuticos que ellos son los que se encargan de estar 24 horas con los chicos, es mayormente quienes están mayor tiempo en contacto con ellos, por eso son los operadores socios terapéuticos. De los mismos chicos, un coordinador general de ellos, en donde se encarga de controlar lo que es la limpieza de la casa, el orden de la casa, a su vez acompañado y controlado por los operadores socios terapéuticos y también tenemos, ellos mismos se hacen la comida, nosotros tenemos una nutricionista en la dirección, ella nos da el menú que nosotros tenemos que hacer mensualmente y en base a ese menú ellos cocinan. Aparte de eso, tenemos talleristas de educación física, tenemos talleristas de cocina que les enseña a elaborar distintos tipos de panificación y a su vez también tenemos un tallerista de música que viene, hace percusiones y todo con ello, con baterías y todo eso. ¡Gracias!